Con una imponente reunión, el concejal René Garzón en Bucaramanga afianzó su compromiso por lo social con los candidatos liberales Edgar Gómez a la Cámara de Representantes y Jaime Durán al Senado de la República. Un compromiso para que ellos trabajen desde la Cámara y desde el Senado en generar las leyes y generar las gestiones necesarias para reivindicar todo lo social en la ciudad. Las poblaciones más vulnerables, las mujeres, los adultos mayores, los jóvenes, la adolescencia, la infancia y la adolescencia, todas esas personas que tienen vulnerabilidad en el país deben ser atendidos por el Estado. El candidato al Senado, Jaime Durán, resaltó el trabajo que viene adelantando el concejal Garzón, así como otros líderes del departamento que se han sumado a su propuesta política con el pote Gómez a la Cámara. Es importantísima la reunión que organizó René Garzón con su equipo de trabajo acá en Bucaramanga. Creo que es una demostración de poderío de parte de él, de convocatoria. Por ahora esperamos ganar las elecciones el 11 de marzo con la fórmula con Edgar Gómez. Yo creo que hemos hecho una campaña buena, que hemos podido llevar los mensajes que tenemos y como liberales esperamos ganar en el departamento de Santander y naturalmente en el país. Para Edgar Gómez y Jaime Durán, la defensa y protección de los derechos de las minorías, poblaciones vulnerables y víctimas del conflicto armado son pasos prioritarios para consolidar la paz en Colombia.